Hola a Bicinova, bueno, comenzando el 2015, comenzando el 2015 con todo, vamos a hacer muchos videos este año. Y venía pensando, me venía acordando de mi primer evento realmente importante. Fue en la ciudad de Houston, en Texas, y había mucha gente importante de la industria. Y me acuerdo que aquel día no quería sentarme, ¿verdad? Lo que quería hacer era estar cerca de la gente que realmente había tenido éxito, la gente que estaba sentada en una parte especial. Había una barrera que separaba a estos líderes del resto de la multitud. Había unas 8.000, 9.000 personas en el evento. Y yo me acuerdo que escuché muchas cosas muy interesantes. Había... se hablaba mucho de... se hablaba mucho del dolor, ¿verdad? Se hablaba mucho de que... de que la gente que estaba del otro lado de la barrera esta había pasado por un proceso bastante fuerte. Y hablaban mucho de dolor y yo no entendía muy bien de qué me hablaban, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día puedo entenderlo mejor. Hoy en día me ha tocado sufrir esa metamorfosis, ese cambio tan grande, ¿verdad? Cuando uno decide realmente convertirse en lo que uno quiere ser. Porque uno cree que no tiene que hacer cambios grandes para poder pasar al siguiente nivel. Y realmente el precio que uno tiene que pagar duele. Entonces hoy es el día de la verdad. Si no te está doliendo, no creo que estés creciendo. Y si no te duele, no te vas a poder convertir en lo que quieres convertirte. Así que... Esa es una de las noticias que tengo para ti hoy. Otra de las noticias es que... Aquel día... Escuché esta persona que decía... Que no había una sola persona... Que él conociera dentro de la industria. Que no hiciera... Mil presentaciones en un año. Y que no se pudiera convertir en millonario. Y... En ese momento... Cuando escuché eso... Me decidí a hacer muchas presentaciones. Todos los días. Pero me había olvidado de algo muy importante. De lo que me había olvidado en ese momento era de que... Primero tenía que existir un cambio en mí. No era solamente presentar, presentar y presentar el proyecto. Sino que había que prepararse, ¿verdad? Yo creía que con... Con los conocimientos que yo traía de hacer otro tipo de negocio, otro tipo de empresa. Era suficiente para que yo pudiera salir a comerme el mundo, ¿verdad? Y no. Realmente, ese fue uno de los primeros golpes que yo tuve dentro de la industria. Y fue entender que me tenía que preparar y que tenía que sacar un montón de conceptos que tenía equivocados dentro de mi mente. Y aprender. Pero bueno. Esto es para... Para los que realmente... Realmente están determinados a cambiar su vida en este 2015. Aquí voy rumbo a la primera presentación de negocios del 2015. Y también escuché que había que agarrar un ritmo y que no había que soltar ese ritmo de trabajo. Así que el día que tú no tengas para presentar un plan, tú puedes sentarte en tu computadora y buscar a una persona para presentarle el plan. El día que tú creas que ese día a nadie le puedes dar un plan, te puede sorprender una llamada de alguien que se interesa, que quiere saber de tu negocio. Si el horario tú crees que no es el mejor para trabajar, del otro lado del mundo el horario es muy diferente y estamos en un negocio global. Y en el momento de que no sientas que estás al 100% para poder presentarle el negocio a nadie, ese momento lo puedes aprovechar para prepararte. O sea que, como somos especialistas en poner excusas, y ponemos las excusas para no sentir esa culpa con nosotros mismos, ¿verdad? Realmente excusas son lo que sobran a todo instante, pero la lucha continua que tenemos es de evitar que las excusas nos paralicen, evitar que el miedo nos paralicen. Así que bueno familia, primer videito del 2015, y sé que este año se viene una lluvia de diamantes, lluvia de diamantes, lluvia de bendiciones para sus familias, para nuestras familias. Y para muchas familias alrededor del mundo. Vamos a seguir marcando la diferencia familia. Un abrazo grande para todos.